Este viernes 15 de noviembre, los restaurantes McDonald's de Venezuela estarán celebrando el Mac Día Feliz. Con la compra de un Big Mac estarás ayudando a la Asociación Civil Infantil Ronald McDonald de Venezuela. Es por eso que Radar te invita este 15 de noviembre a su Mac Día Feliz, décima segunda edición. ¡Te esperamos!